Con un triunfo se despide René Rosero como técnico de Deportivo Pasto. Un triunfo muy valioso e importante para él y también para el grupo. Y sencillamente porque ya vendrá otro entrenador a dirigir al conjunto. Eso sí, René será asistente técnico. 15 puntos deja a René Rosero a este Deportivo Pasto. 11 conseguidos por él. Y el triunfo frente al conjunto de Águilas Doradas. Del partido hay que decir que no fue tan atractivo. No se jugó de una manera vistosa para el público. Por momentos caía mucho el ritmo del juego. Y después de, escuche muy bien, después de 7 meses y 28 días vuelve a marcar Gustavo Britos con Deportivo Pasto. El año anterior marcó un gol que lo conquistó frente a Independiente de Santa Fe en el triunfo de los goles por cero. Fue el 7 de agosto del año 2023. Y después de 7 meses y 28 días vuelve a convertir. Y en esta ocasión frente a Águilas Doradas. Ya para finalizar el partido. Cuando todos pensábamos que se iba a terminar en empate el resultado. Frente al conjunto antioqueño aparece Gustavo Britos quien ingresó al minuto 75. Una falta de Jason Quiñones en el borde del área. Y el mismo Gustavo Britos, el argentino, es quien ejecuta para conquistar los 3 puntos para Deportivo Pasto. Eso sí con ayuda del palo y el mismo arquero. Porque el balón pega en el palo. Después en el guardameta, Contreras y finalmente ingresa al esférico. Pero por encima de todo, me alegro mucho por Gustavo Britos. Un argentino que tuvo que recuperarse mucho tiempo de una lesión. Por allí las cosas no le estaban saliendo como él quería. Pero finalmente, bueno que conquiste un gol. Ya finalizando lo que es la temporada. Y nos alegramos mucho por este argentino. La verdad que sí. Es un jugador muy honesto. Muy trabajador. Que los goles no le han llegado como los convirtió con el Huila. Es verdad. Sin embargo, esperemos que lo que tenía encima se haya sacudido. Para que de aquí en adelante pueda volver a ser amigo de la malla rival. Bien por este Deportivo Pasto. Bien por el profe René. A él hay que decirle que hizo un buen trabajo. Pues obviamente tendrá que aprender mucho más. Pero sin duda alguna es una gran oportunidad la que creo que supo aprovechar. Cuando se la dieron los directivos del equipo profesional. 15 puntos para este Deportivo Pasto. Y ahora recibirá como local a Millonarios. ¿Cuál es tu opinión del partido? Germán Paz lo dice. Dale like a este comentario. Compártalo y coméntelo. Y dale suscribirse a la campanita en YouTube.